Bienvenidos Una vez mas a mi cocina Gloria en la cocina Hoy este dia les tengo preparado Unos tamales a la diabla Si Camarones a la diabla En tamales Que yo se que esta receta Si les gusta el chile como a mi y a mi familia Les va a encantar Estos tamales a la diabla Entonces listo estoy Para enseñarles todos mis ingredientes Pero lo primero es primero Mandil puesto Manos limpias y ya listo estoy Para presentarles mis tamales A la diabla Música Gracias por ver el video. Aquí tengo todos mis ingredientes que vienen siendo por supuesto una lata de chipotle en sus jugos, consomé, chile california, una cebolla, papas, tomates, 3 dientes de ajo, hojas de maíz para poder envolver mis tamales, masa para tamales que ya la compré preparada, las hojitas que me gustan usar para envolverlos muy bien, mi vaporera y por supuesto la estrella, mis camarones extra grandes. Entonces, lista estoy para empezar a picar todo esto y hacer esta delicia. Nos vemos. Aquí ya estoy lista. Ya he lavado muy bien mi camarón y lo he desvenado. Todas las tecatitas, el escarapón del camarón, lo he puesto aquí y voy a agregar agua y lo voy a poner a cocer. Lo voy a poner a cocer porque esto es lo que le va a dar el sabor tan delicioso a la salsita que va a ir con el camarón en el tamal. Esto lo voy a poner a cocer. Aquí tengo todas mis hojas. Todas mis hojas están secas. Las voy a remojar en el agua. Ya tengo acá agua caliente. Las voy a poner aquí y las voy a remojar para que estén bien suavecitas. Bien suavecitas para que se puedan bien ya envolver cuando empiece a hacer mis tamales. Entonces, me llevo esto a la lumbre y empiezo a picar el resto de mis ingredientes. Aquí ya estoy lista para agregar media cebolla. Solamente voy a agregar media cebolla y la voy a partir en cuadritos porque esta se va a ir a la licuadora. También voy a agregar mis tomates que también se van a la licuadora. Esto va a ser lo que voy a usar para hacer mi salsita porque los camarones en sí no los voy a cocer. Los voy a poner crudos en el tamal, en la masa del tamal. Se van a ir crudos. Aquí tengo mis dientes de ajo que también voy a solamente a picar, a pelarlos muy bien, quitarles la tecatita, bien, bien, quitar la tecatita para agregarlos aquí a mi licuadora. Se va a ir para acá. Aquí en mi licuadora se van a ir mis chiles que ya tengo muy bien lavaditos. Los voy a poner aquí porque cuando el caldo ya esté, aquí es donde voy a agregar solamente el caldo del camarón, el caldo de las tecatitas de camarón. Todo esto lo voy a poner aquí. Ahora mis papas, las voy a picar mis papas, bien picaditas. Las quiero en cuadritos porque las papas también, cuando hago el tamal, también se van a, voy a ponerlas crudas, no las voy a cocinar. Entonces aquí voy a pelar bien mis papitas y yo les muestro cuando ya las tenga todas cortaditas. Aquí quería mostrarles que ya empezó a hervir, las voy a dejar que empiecen hervir, por lo menos unos cinco minutos para que alcance a salir todo ese sabor de camarón y todo ese sabor quede en mis tamales. Entonces nos vemos cuando ya empiece a hervir completamente. Aquí ya tengo toda mi papa picadita en cuadritos, en cuadritos chiquitos porque también los camarones los voy a picar en cuadritos. Entonces ya tengo aquí para agregarlos aquí y voy a ponerles agua porque no quiero que se me oxiden, que se hagan prietas las papas. Voy a agregar agua, nomás sumergirlas, que queden bien sumergidas en el agua. Ahora las voy a tapar y voy a empezar a picar mis camarones. Mis camarones, como es camarón grande, ya lo tengo desvenado y muy bien lavadito, lo voy a cortar en cuatro o tres pedacitos, en tres pedacitos. Casi la misma size de mis papas. Voy a picar todo mi camarón y les muestro cuando lo tenga todo picadito. Aquí ya tengo todo mi camarón ya en pedacitos chiquitos. Lo voy a reservar y nos vamos a ir a ver si ya está hirviendo mi caldito de camarón. Aquí ya está todo el caldito. Lo que voy a hacer es colarlo. Colarlo despacito, no se me vayan a quemar. Bien coladito, bien coladito. Esto en realidad es lo que le da ese sabor tan especial al camarón. A lo que ustedes vayan a hacer, si van a hacer caldo, esto es lo que le da el sabor especial a sus caldos de camarón o de pescado. Entonces ya aquí, en este momento lo que voy a hacer es que voy a agregar mi consomé. Solamente una cucharadita y ustedes lo van probando como les vaya gustando. Y aquí lo voy a tapar. Lo voy a dejar aquí unos 15 a 20 minutos para que todo se consuma. Los chiles se me aflojen y empiecen a absorber todo ese caldito para poderlo moler. Mientras voy preparando ya todo para empezar a armar mis tamales. Porque estos tamales van a quedar deliciosos. Aquí quería mostrarles que ya está todo muy bien consumido. Ya se han hidratado muy bien los chiles. Entonces ya aquí es cuando vamos a agregar el chipotle con su salsa. Si no les gusta muy enchiloso, está bien. Pónganle poquito, uno o dos chiles. Pero aquí en la casa si nos gusta bastante. Yo voy a poner la mitad de la latita. Y ya de aquí me voy a poner a molerlo. No se me vayan a quemar. Aquí ya se ha molido muy bien molidito. Ya de aquí me lo voy a llevar a la estufa. Porque lo voy a guisar un poquito en aceite de vegetal. Entonces nos vamos para allá. Aquí ya tengo mi olla, ya la lumbre, ya la prendí. Voy a agregar un poquito de aceite. Solamente con unas tres cucharaditas de aceite. Ya está bien caliente el sartén. Ok, ya vamos a agregar el chile aquí. Aquí en este momento a dejarlo aquí unos cinco minutos para que todo el sabor esté bien consumido. Lo voy a guisar unos 15 minutos y ya lista estoy para ir preparando mis tamales. Y estar lista para preparar esos tamales que van a quedar para chuparse los dedos. Quería mostrarles que ya empezó a hervir completamente. Lo voy a dejar así de esta manera por lo menos dos minutos antes de apagarle. Y como pueden ver ya estoy lista para preparar, armar todo para mis tamales. Quería mostrarles las hojas. Las hojas tienen un lado suavecito y el otro medio brusco. Siempre se pone la masa de lado donde está suavecito. Porque si lo ponen del otro lado, ¿qué pasa? Cuando abre uno el tamal, todo el tamal se quedó pegado en la hoja. Quiero explicarles eso muy bien. No sé si se los he explicado anteriormente. Pero el lado donde está suavecito es donde vamos a agregar nuestra masa. Y de ahí vamos a empezar a hacer todo. Ok, voy a enseñarles el paso a paso para que vean cómo hago yo mis tamales. Yo lo hago de esta manera. Siempre dejo un huequito aquí en el centro. Agrego dos o tres pedacitos de papa solamente. Y ya aquí voy a agregar mis camarones. Trato de agregar más o menos como unos seis, seis, siete pedacitos. Les pongo la salsa. Los envuelvo de esta manera. Y ya quedan como un taquito completamente. Ya de aquí voy a agarrar una hojita de esta. Me gusta hacerlo de esta manera. Voy a envolverlo como si fuera un regalito. Y ya de aquí empezar a dar vuelta hasta que quede bien sumergido. Y lo dejo todo por el mismo lado. Viendo para arriba. El tamalito que quede así viendo para arriba. Igualmente voy a hacer con este. Pongo la harina en el centro. Hago su huequito. Agrego las papas. Agrego los camarones. Y agrego mi salsa. La salsa la cantidad que a ustedes les guste. La cantidad que a ustedes les guste. Ya de aquí la envuelvo muy bien. Doblo hacia arriba. Agarro una hojita. Y de esta manera los voy a hacer todos. Entonces continúo haciéndolos. Y yo les muestro a ustedes cuando haya terminado. Para que ustedes vean como los voy a acomodar en mi olla. Para que no se salga nada y todo quede aquí adentro. Entonces continúo porque son bastante. Y voy a quedar súper cansada. Pero cuando se hacen las delicias con mucho amor para nuestra familia. Todo queda perfecto. Y no importa que uno a veces se canse. Porque hacer tamales no es fácil. Se cansa uno. Pero cuando uno mira a todos sus seres queridos comiendo. Disfrutando estas delicias. Uno dice vale la pena. Vale la pena hacer estas comidas tan deliciosas. Tan exquisitas. Entonces me quedo preparando todos mis tamales. Y nos vemos cuando haya terminado. Empezar a acomodarlos. Ya he agregado agua. Más o menos hasta un poquito menos de la mitad. Para empezar a acomodarlos aquí adentro. De esta manera lo hago. Los voy a. No los pongo todos amparaditos. Los pongo acostaditos. Y siempre dejo espacio. Voy a meter unos y les voy a enseñar como lo hago. Para que vean ustedes como es que yo acomodo estos tamales. Siempre trato de dejar espacio en medio. Para que cuando empiece a hervir. Se puedan cocer muy bien cocinados. Entonces déjenme mostrarles ese paso. Para que vean como tengo los tamales aquí adentro. Quería mostrarles como voy acomodando yo los tamales. Los voy acostando. Y voy dejando espacio para que cuando empiece a hervir. Todo, todo hierva completamente a la misma vez. Entonces ya aquí voy a empezar a. A ponerlos todos aquí antes de llevarlos a la estufa. Ya cuando ya esté aquí me gusta ya al final me gusta poner un poquito de hojas encima. Ponerlas y poner y ya taparlo y ponerlo a la estufa. Pero ahorita quiero acomodarlos todos muy bien. Para que vean ustedes como es que se tienen que acomodar. Me gusta ponerles el papel porque con ese papel yo estoy segura que no se le va a salir nada. Que todo va a estar muy bien acomodado. Ok, aquí ya está. Aquí lo que hago es que pongo unas hojas encima. Para que conserven bien todo lo calientito, todo el vapor. Lo tapo muy bien así. Y ya de aquí me lo llevo a la estufa y les muestro cuando esta delicia ya esté. Aquí quería mostrarles que ya los tamales ya están. Ya le apague a la olla. Y voy a esperar que se enfríen. Voy a sacar unos cuatro para que se enfríen. Para poderlos probar. Esta es la parte que más me gusta a mí. Amigas, amigos. Esta delicia de tamal ya está. Quería mostrarles cómo me las voy a disfrutar. Cómo me gustaría que estuvieran aquí para probar esta delicia. Pero como no están, tendré que probarla sola. Estos tamales a la diabla. Ay, no. Se ven deliciosos. Y yo sé que están sabrosos. Hay que ver. Vamos a probar con estos camarones y los pedacitos de papa. La boca se me hace agua. Entonces, permiso. Han quedado deliciosos. Espero y los puedan preparar para su familia. Especialmente con este frío y esta lluvia que está haciendo aquí en California. Si les gustan mis recetas, por favor, inscríbanse, denme like, compartan mis videos. Presionen esta campanita para que puedan ser notificados cuando yo hago una delicia. Por supuesto que yo les deseo mucho amor y paz. Y yo me quedo disfrutando mis delicias. Bye.